En este vídeo quiero hablarte KDP SELECT. KDP SELECT es un programa de Amazon KDP que es la plataforma de autoedición de libros de Amazon. Quiero explicarte en qué consiste y qué beneficios puedes conseguir si inscribes tu libro en el programa KDP SELECT. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores independientes en español. El canal de editorial Letra Minúscula. KDP SELECT es un programa gratuito, es decir, no cuesta nada formar parte de él. Simplemente tienes que hacer clic y suscribirte. Para libros Kindle, es decir, para ebooks. No para libros en papel, sino para libros publicados en ebook. Que te ofrece la oportunidad de llegar a más lectores y ganar más dinero sin coste adicional. Todo el mundo que quiera puede apuntarse a este programa KDP SELECT. ¿Cuáles son las ventajas de KDP SELECT? Primero tú inscribes tu libro en este programa pasarás a formar parte del programa KINDLE UNLIMITED. ¿Qué es KINDLE UNLIMITED? KINDLE UNLIMITED es un programa en el cual tú pagas diez euros aproximadamente al mes y puedes leer todos los ebooks que quieras que forman parte del programa KDP SELECT. No están todos los ebooks publicados en Amazon porque no todos están inscritos en este programa, pero hay millones de ebooks. Por lo tanto, si tú consumes muchísimos libros y lees muchísimo y compras muchos libros en Amazon, igual te conviene este programa de tarifa plana para leer más libros. Entonces, si tu libro forma parte del programa KDP SELECT, se te pagará por página leída. Es decir, tú puedes pensar, vale, la gente lee gratis mi ebook, pero yo que gano con esto. Lo que tú ganas es que ese ebook tuyo pasa al lector KINDLE de una persona que está inscrita en el programa KDP KINDLE UNLIMITED y cada vez que lea una página de tu libro te pagarán un dinero. Por lo tanto, es una manera de llegar a más lectores y es otra vía de ingresos porque hay gente que si no puede leer tu libro a través de KINDLE UNLIMITED no lo va a leer. En cambio, si tu libro está inscrito en KDP SELECT, se puede leer en KINDLE UNLIMITED y de esa manera consigues más lectores y una nueva fuente de ingresos que son las páginas leídas de tu ebook. Luego, además, tienes más posibilidades. Por ejemplo, puedes coger y escribir tu libro, un solo libro o todo tu catálogo si quieres, pero puedes obtener 70% de regalías en usuarios que residan en México, Brasil, Japón o la India. Luego, también tienes dos posibilidades muy interesantes. Uno, tienes dos herramientas de promoción que son KINDLE CUTEDOWN DEALS, que son un programa de descuento para Amazon.com, donde tú puedes poner un descuento que tiene un límite temporal y también la promoción de libros gratuitos. ¿Qué es esto? Tú puedes poner tu ebook gratis 5 días cada 90 días si lo inscribes en el programa KDP SELECT. Esto puede ser muy útil para ti porque te puede permitir llegar a un mayor número de lectores. El libro gratuito, sobre todo si no tienes audiencia, puede ser un sistema para conseguir llegar a más gente y, por lo tanto, puede ser una herramienta de promoción muy interesante para ti. ¿Qué requisitos son los que debes cumplir para inscribirte en KDP SELECT? En primer lugar, tener los derechos exclusivos del libro. No se puede publicar, por ejemplo, libros que estén en el dominio público en KDP SELECT. Tienes que ser titular único y primero de esos derechos de autor. En segundo lugar, la exclusividad. Tu ebook sólo puede venderse en Amazon, en la tienda KINDLE, durante un periodo de 90 días. Luego tú, pasado esos 90 días, puedes decidir si quieres o no que el libro siga en ese programa. ¿De acuerdo? Si no dices nada y das a la opción de renovar automáticamente, el libro se va renovando automáticamente en el programa KDP SELECT y no tienes que hacer nada. Simplemente lo inscribes ahí, se renova automáticamente y te olvidas y ya está. Eso implica que, bueno, pues tienes 90 días en los cuales les das exclusividad. Puedes vender tu libro en papel donde tú quieras, en tu web o donde sea, pero no puedes vender el ebook en otra plataforma. Por ejemplo, en Smashwall. Eso no se puede hacer. O en cualquier otro tipo de plataforma o en tu web. Tú en tu web puedes venderlo si pones un enlace a Amazon, pero no vender tú directamente el ebook porque les has dado exclusividad. Es decir, te da una serie de ventajas. Formar parte de KINDLE Unlimited. Formar parte de la promoción del libro gratuito. 5 días cada 90 días, pero a cambio te exigen exclusividad. Tienes que pensar que Amazon controla el 80% del mercado del ebook en Estados Unidos. Y en España prácticamente igual o incluso más. Luego, ebooks de Apple tiene el 10% y Barnes & Noble tiene el 8% en Estados Unidos. Es decir, que Amazon controla prácticamente el mercado del ebook a nivel mundial en Occidente. Por lo tanto, si quieres vender tus ebooks tienes que pasar por Amazon. Y el hecho de inscribir tu libro en KDP Select puede ser una buena alternativa para ti para conseguir tener más lectores, ganar más dinero. Bajo mi punto de vista vale la pena inscribir el libro en KDP Select. Nosotros por defecto inscribimos todos los libros en esta opción porque nos da muchas más posibilidades y pienso que todos los autores deberían de utilizar la opción de KDP Select porque creo que es muy válida y que tiene más ventajas que desventajas. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com. En Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte a publicar tu obra. Suscríbete aquí abajo al canal. Suscríbete a nuestra lista de correo. El enlace está en la descripción de este vídeo. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor. ¡Suscríbete a nuestro canal!